Y esta vez es para conocer su origen. En la película Minions 2 conoceremos a la malvada Dona Disco, quien es interpretada por la actriz mexicana Itatí Cantoral, muy reconocida por la famosa frase, maldita lisiada. En las opciones vamos a arrancar con MasterChef Celebrity, que está mejor que nunca. Los participantes fueron sorprendidos con un reto que los hizo literalmente volar. Desde el aire prepararon un menú para 90 pasajeros, una prueba que inició en Bogotá y finalizó en Cartagena. El vuelo 29.33 de Lamia terminó en... Y muy pronto conoceremos la historia de los Vargas. Despertar en la mañana, Quiral, Gómez, te amo y punto, es lo que dice Chayanne. Bueno, con Chayanne me despido, pero los dejo con José Manuel, porque José, usted nos tiene una noticia súper chévere.